Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en Suecia, allí la banda Heavy Power, Dream Evil, sacó Metal Gods, su séptimo disco. El grupo de Ed Melodico y Trash, Blood Drum, debutó con Sound of Flesh and Bone. Ghost publicó un trabajo en vivo nombrado Right Here Right Now, Original Motion Picture Soundtrack. Los heavy metaleros de Grand Magus sacaron Skywound, single perteneciente a Sun Raven, su próximo disco a salir el 18 de octubre. En Finlandia, los black metaleros de Cure Sapona Prayer lanzaron The Warship, Orthoprax Satanist, su cuarta entrega. Stratovarius sacó un nuevo single titulado Heroes. En el Reino Unido, los heavy metaleros de Dark Heart editaron Out of the Shadows, su tercera placa. Tony Iommi presentó The Fight, tema que acompaña el lanzamiento de un perfume con su nombre. En Alemania, Power Wolf se despachó con Wake Up The Wicked, su LP número 12. En Polonia, los dead metaleros de Disloyal presentaron Divine Mi Asmata, su quinto álbum. El proyecto de black melódico Verstug estrenó un EP titulado Shadows Over Uncharted Paths. En Austria, la agrupación de Black Speed Dead Racer debutó con From Gravel to Grave. En Países Bajos, la banda de Dead Black Defisement lanzó Duality, su tercera entrega. En Bélgica, los black metaleros melódicos de Nither dieron a luz a The Blood of Rats, su segundo larga duración. En Suiza, el grupo de Black Cold Cell sacó Age of Unreason, su quinto disco. En España, la agrupación de Dead Metal Intolerance editó Waking Nightmares of an Endless Boyle, su segundo trabajo. Por el mismo camino, Cryptisy hizo lo propio con The Non-Return. La banda de black metal de Spectre que alimenta la flama del Ancestres debutó con funesta epifanía. En Grecia, los black metaleros de Q publicaron First Beat en Apocalypse, su cuarta placa. Los dead metaleros de Cranial Torment debutaron con State of Repression. En Rusia, el grupo de Epic Doom, Skull, presentó Ancient Doom Metal, su segundo LP. En Canadá, la agrupación del black melódico One Witch estrenó su álbum homónimo, el cuarto de su carrera. En los Estados Unidos, la banda de Heavy Metal Category 7 debutó con Category 7. El grupo de Heavy Power, Iron Flame, se despachó con Kingdom Torn of Thunder, su quinta entrega. Metal Church lanzó un disco en vivo llamado The Final Sermon. Bernie, el proyecto del bajista de Overkill, estrenó Dreadful Company, su segundo larga duración. La agrupación de Black Net Trash, Uberserker, debutó con Inefable Force of Will. La banda de Black Trash, Crypt, dio a luz a un EP llamado Great Spawn of the Worms of the Earth. El grupo de Dead Trash, Laceration, lanzó Ierode, su segundo disco. La agrupación de Dead Doom, Boy Witch, debutó con Arripilating Presence. La banda de Dead Melodico y Deadcore, Summoning the Leech, sacó Under the Reviled Throne, su segundo trabajo. El grupo de Deadcore, Awaiting Providence, editó I Ride to You, My Darling Decay, su cuarta placa. Los metaleros alternativos de Aires hicieron lo propio con Split Now in Reverse. En Brasil, la agrupación de Stoner Doom, Gods and Punch, publicó Dead, su quinto LP. En Chile, la banda de Black Net Trash, My Heming, debutó con Toba. En Australia, los deadmetalleros melódicos de Orfeus Omega, presentaron Ember Glow, su quinto álbum. Por el mismo camino, Imorium, estrenó Rose Water Black, su tercera entrega. En el plano internacional, el grupo de metal sinfónico Imperia se despachó con Dark Paradise, su séptimo larga duración. La agrupación de group metal con Voltet sacó un disco de covers llamado Inscriptions.